A la consejera de Agricultura y a su equipo por decirnos hoy aquí en esta sede, al director general de Formación Profesional y a las personas que nos acompañan. Nos acompañan y quisiera destacarlo aquí y refleja claramente la importancia de lo que estamos haciendo esta mañana. El presidente de la Federación de Municipios y Provincias, porque esto interesa a los municipios y a las provincias. La vicerrectora de la Universidad de Valladolid, con lo cual también es un tema que interesa de forma muy especial a las universidades. Diversos directores generales de la Junta de Castilla y León, entre ellos el de Formación Profesional, la directora general del EZIL, directores generales en el ámbito de la Consejería de Agricultura que nos acompañan. Y veo también al máximo representante de Urcacil y también al presidente del Cluster, que representa a las empresas y entidades del sector agroalimentario. Además veo al director general de la Fundación Anclaje y a diversos colectivos. Y yo quise destacar que también veo representantes de los agentes sociales y económicos. He saludado antes a algunos de ellos, tanto de los sindicatos más representativos, sujetos y comisiones obreras, como de la organización sindical, la organización empresarial CECALE. Y, lógicamente, representantes de las organizaciones agrarias en Castilla y León. Esto es una colaboración de tres consejerías que busca un objetivo básico, que es aprovechar todas las potencialidades que tiene un sector vital y fundamental para nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, cuando la Consejería de Agricultura y Ganadería nos planteó a la de Educación y a la de Empleo un proyecto de estas características, por supuesto que nosotros, por la vinculación que tiene en la capacidad de crear puestos de trabajo, de emplear a personas, de hacer crecer económicamente Castilla y León, de dinamizar nuestra comunidad autónoma, pues estuvimos ahí desde el primer momento, porque, lógicamente, estamos hablando de un sector productivo muy importante para nuestra comunidad autónoma, que es mucho más relevante en Castilla y León que en la media de España, que sostiene una parte muy relevante del Producto Interior Bruto y del empleo de Castilla y León, pero, sobre todo, que es elemento de referencia en gran parte del territorio de nuestra comunidad autónoma y no podríamos entender, fundamentalmente, el mundo rural sin comprender el futuro del sector agrario y del sector ganadero. Y esto es lo que estamos haciendo con este proyecto. Nosotros, desde Empleo, igual que hace Educación, nos dedicamos, sobre todo, a formar. Ellos forman desde la educación reglada, en el mundo universitario, en el mundo de la formación profesional. Nosotros lo hacemos desde la formación para el empleo, la formación para encontrar un puesto de trabajo, la formación para mejorar el empleo cuando alguien ya tiene un puesto de trabajo. Y todavía tenemos un nivel alto de personas en paro en Castilla y León, muy lejos del 23% de paro que tuvimos hace tan solo cuatro años, pero un 13% que tenemos hoy es todavía mucho mayor del nivel de paro que tuvimos en el mejor momento económico de Castilla y León. Por lo tanto, hay que hacer todavía mucho hincapié en la formación para el empleo. Nosotros, este año 2018, en el presupuesto de la comunidad, vamos a disponer de algo más de 91 millones de euros que nos va a permitir hacer acciones formativas para en torno a 38.000 profesionales. Y queremos, lógicamente, que una gran prioridad de estas acciones formativas tiene que ser un sector vital para Castilla y León y para su territorio, como es el sector agrario y agroalimentario. Y este proyecto, que va a explicar con más detalle la consejera de Agricultura, pues, persigue varios objetivos. Por lo que respecta a nosotros, tenemos muy claro que más formación y más cualificación de los profesionales supone más capacidad de encontrar un puesto de trabajo. Es más fácil encontrar un puesto de trabajo cuanto más alto es el nivel formativo. Y es mucho más bajo el nivel de paro en los niveles formativos más altos. En el sector agroalimentario, la mayor parte de la formación que se tiene por parte de los profesionales es una formación informal, es una formación derivada de la práctica, es una formación derivada de la experiencia profesional, derivada también de ese boca a boca entre padres a hijos o en el ámbito familiar. Y quizá tengamos una carencia de que esta formación esté suficientemente acreditada, tenga un título. Y ahí tenemos que dar el salto cualitativo, porque, lógicamente, a más formación y a más cualificación, y me dirijo especialmente a los jóvenes, más posibilidades de encontrar un puesto de trabajo. Pero a más formación y más cualificación, es más probable que ese puesto de trabajo sea un puesto de trabajo más estable en el tiempo y con mayor nivel de remuneración. Las personas que tienen una cualificación más alta tienen un mayor nivel de estabilidad dentro de las empresas. Es más difícil prescindir de una persona muy cualificada dentro de la empresa, porque es muy complicado encontrar a alguien de ese mismo nivel. Y, además, esas personas más cualificadas generalmente tienen un mayor nivel retributivo. Y, a su vez, más cualificación supone también más rentabilidad económica y más productividad, tanto en el empleo por cuenta ajena como en el empleo propio del trabajador autónomo o del propio empresario. Lógicamente, una persona con un alto nivel de cualificación es capaz de trasladar ese nivel de cualificación al día a día de la actividad productiva. Y su trabajo es más productivo y, por tanto, genera más valor añadido y genera, por tanto, en los términos que hemos dicho, más capacidad de crecimiento de esas empresas. Esto es lo que nos estamos jugando. Si a esto le añadimos a que un proyecto de estas características tiene un impacto territorial esencial desde el punto de vista de desarrollo en el mundo rural de Castilla y León y un impacto esencial desde el punto de vista de la fijación de la población en nuestro territorio, lógicamente a mayor capacidad de crecimiento, mayor capacidad de fijar territorio y a más empleo, más capacidad de que las personas se queden adivinas en el mundo rural, estamos cumpliendo muchos objetivos a la vez. Que tengamos más capacidad de que las personas se encuentren en un puesto de trabajo, que tengamos más capacidad de que el sector agroalimentario sea un sector vital en el crecimiento de nuestra comunidad autónoma, que tengamos más capacidad de que ese empleo sea un empleo más estable, de más calidad y con mayor nivel retributivo, que sea, a su vez, un empleo que genere mayor productividad y mayor calidad en la prestación y crecimiento de las empresas, que sea un empleo con capacidad de crecimiento en el territorio y que sea un empleo que vincule a la población al mundo rural de nuestra comunidad autónoma. Por tanto, yo creo que, juntando todo esto y juntando las personas que hoy están aquí, a quienes agradezco, creo que es un esfuerzo que, sin duda, va a merecer la pena. Va a merecer la pena porque son objetivos muy ligados a lo que es Castilla y León. Castilla y León, muy ligada a nuestro mundo agrario, a nuestro mundo rural, a nuestros objetivos en materia de población y hablar de lo que hoy estamos hablando, por tanto, es hablar del futuro de nuestra comunidad autónoma, del futuro de Castilla y León. Y por eso yo estoy muy contento del nivel de representación, pero sobre todo de tantos jóvenes, que eso supone que también está garantizado no solamente la capacidad de prestar el servicio, sino de que tengamos alumnos suficientes con voluntad de formarse, de cualificarse y de emprender una tarea en el mundo productivo de Castilla y León, en este caso en el sector agrario, ganadero y agroalimentario de Castilla y León. Nada más y muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días de nuevo. Lo primero que quiero es agradecer a las consejerías de Educación y de Empleo, como no puede ser de otro modo, el trabajo y el esfuerzo coordinado durante estos dos años. No es fácil y no siempre se consigue, después de poner esfuerzo, el tener unos resultados como los que hoy podemos tener en la comunidad autónoma, en Castilla y León, de cara a lo que es la formación y el empleo en el sector agrario y el sector agroalimentario. Por lo tanto, mi primer reconocimiento para los técnicos que han estado durante estos dos años trabajando intensamente para que hoy sea una realidad, técnicos de las tres consejerías. Empezamos la mañana agradeciendo también a todos los colaboradores, que habéis sido prácticamente todos los que estáis aquí, las dos universidades representadas desde la comunidad autónoma, las organizaciones profesionales agrarias, los sindicatos agrarios, los colegios profesionales. Seguro que me dejo algo en las cooperativas, las industrias agroalimentarias y agricultores y ganaderos en primera línea y, desde luego, a través de Vitartis y ese clúster y de las consultas también al medio rural, a nuestros pueblos. Y quiero agradecer especialmente que esté aquí el presidente de la Federación de Municipios y Provincias, porque si algo hace falta a partir de este momento es que esto sea una realidad y se aplique realmente al campo y lo conozcan quienes pueden aprovechar la oportunidad, que son precisamente nuestros pueblos y nuestro medio rural, como bien decía el consejero de Empleo. Vinculado fundamentalmente a un objetivo, a un objetivo único, que es que el campo gane en competitividad, que podamos tener cada vez más productos de Castilla y León en los mercados y nos acompañan también representantes del sector de la distribución. ¿Qué hemos hecho para llegar al mapa que hoy tenemos y que presentamos? El objetivo, claro, era tener ese nuevo sistema integrado en el que podíamos tener toda la formación. Partíamos de un punto en el que la formación existía, existen varios centros de formación, dependientes de múltiples instituciones, de diferentes administraciones, de tres consejerías dentro de la Junta de Castilla y León, pero quizá no suficientemente coordinados y, por lo tanto, no suficientemente aprovechados en todas las necesidades. Queríamos que sea un instrumento clave para afianzar el sector. Lo decía Carlos Carriedo ahora mismo, necesitamos afianzar el sector porque el sector agrario y agroalimentario es uno de los pilares estratégicos del desarrollo rural y de nuestra comunidad autónoma. Pero necesitamos, y lo hemos visto en la mesa y nos lo han dicho los jóvenes que han pasado por nuestras escuelas, que la oferta sea más flexible, que se adapte a la realidad, que tenga la tecnología última que realmente hace falta, porque hay que estar formados, pero no solamente en la teoría, sino en el día a día y llegar a la explotación sabiendo que es un negocio, que es una empresa y cómo manejar para obtener beneficios, que al final es para lo que trabajamos todos. Por lo tanto, trabajar y conseguir una herramienta que nos permita mejorar la cualidad, la cualificación, tanto de las personas del capital humano que en este momento ya está incorporado, que ya está trabajando, como de aquellas personas que se quieren incorporar. Los objetivos están claros, tener esa adaptación continua, proponer una oferta formativa que se adapte a la especialización productiva de Castilla y León, pero también una oferta formativa que mire al futuro, que tenga claro hacia dónde tenemos que ir. La formación dura unos años, no podemos plantearnos sólo la formación con las necesidades que tenemos en este momento, sino con las posibilidades que ofrece el territorio y las posibilidades que va a ofrecer en el futuro. Por eso, precisamente, antes de este mapa de formación, hemos hecho otras dos planificaciones estratégicas en la comunidad autónoma. La primera de ellas vinculada con la investigación muy ligada a la formación y la segunda con las infraestructuras rurales, con el desarrollo y las potencialidades que puede tener el territorio cuando tengamos modernizados los regadíos, hechas las concentraciones parcelarias e implantados los nuevos regadíos. ¿Y por qué digo esto? Porque este proceso de modernización lleva unos años, como bien sabéis, pero hay que estar preparado y llevar la formación en paralelo hacia ese futuro, de modo que cuando haya posibilidades de diversificación de más especialidades o de más cultivos o de cultivos diferentes que puedan permitir el regadío, haya profesionales en ese entorno que estén formados y capacitados para poner una industria agroalimentaria de envasado, como puede ser Huercasa, y hemos visto el ejemplo de hortofrutículas, que puede ser una de las variedades que permite el regadío y que en este momento en terreno de secano no se pueden dar. Es decir, adaptado y en paralelo a esto y a lo que es la investigación y la innovación, lo que son los proyectos en los que estamos trabajando a futuro, ir formando ya a los profesionales para que estén adaptados en el momento en el que estos territorios y cada una de nuestras zonas pueda necesitar y pueda demandar formación. Y al mismo tiempo, lógicamente, trabajar en lo que es la demanda ya de un sector, el agroalimentario, lo hemos visto en la primera mesa, que demanda determinadas cualificaciones que hoy todavía no tenemos en los mercados. Es muy triste escuchar, como hemos escuchado esta mañana, que hay demanda y no hay personal formado para cubrir esa demanda. En eso tenemos que aplicarnos las administraciones públicas. Por eso, precisamente, empezamos a analizar la situación, lo que teníamos. Empezamos a ver qué es lo que tenemos en la comunidad autónoma, cuántos estamos dando formación y qué tipo de formación. Una vez que hemos conocido la formación, una vez que hemos sabido cuáles son las necesidades y cuáles son las capacidades que tenemos, hemos planteado nuevas líneas de actuación, cruzando necesidades con posibilidades, porque esto tiene que ser realista ante todo, y hemos planteado un nuevo modelo absolutamente integral y flexible de la formación coordinada entre las posibilidades de las tres consejerías. El análisis de las capacidades determinó que tenemos formación profesional, como todos sabéis, por un lado estaba la del sistema educativo, por otro lado la formación para el empleo. Dentro del sistema educativo hay centros que dependen de la Consejería de Educación, centros que dependen de la Consejería de Agricultura y Ganadería. Y de ahí la formación universitaria distribuida entre prácticamente todas las universidades públicas y algunas de las privadas de la comunidad autónoma. Y la formación no formal, que es en la que más flexibilidad quizá podemos tener como formación complementaria a lo que es la formación reglada, la formación formal, y por un lado está regulada o por otra podemos manejar desde la propia consejería un poco a demanda y a la carta para complementar el resto de formaciones más reguladas. ¿Qué vimos? Que tenemos 27 ciclos de la familia agraria, 17 de FP de grado medio y 10 de grado superior y 16 ciclos en industria agroalimentaria. Ahí tienen los datos, luego la proyección puede estar a disposición de todos. Formación profesional para el empleo, 34 certificados de profesionalidad en la familia agraria y 17 en la industria agroalimentaria. Y en universidad, 24 títulos de grado y 19 títulos de máster. Este era el punto de partida en el que hay 100 centros proveedores de formación identificados, más de un 60% de ellos de titularidad pública. La formación no formal. Hemos visto que se habían identificado más de 80 tipos de acciones formativas en cinco áreas temáticas, agrícola, ganadera, forestal, ambiental, industria agroalimentaria y formación transversal o desarrollo rural. También los hemos ubicado en el mapa. Hemos visto que hay 160 proveedores de formación no formal identificados de diferentes áreas y de diferentes empresas homologadas, cooperativas, organizaciones profesionales agrarias, centros de diferentes organizaciones del diálogo social, de cooperativas, bueno, de todo tipo, incluidos nuestros propios centros. Una vez que, o en paralelo, hacer todo este análisis de las posibilidades y capacidades, que no fue sencillo, hicimos el análisis de las necesidades fundamentalmente a través de consultas, preguntando a prácticamente, creo que la mayoría de los que estáis aquí seguramente, cuál era la necesidad, qué nos faltaba, qué teníamos que hacer. Esto es lo que se ofrecía, qué teníamos que hacer. Pues entre las principales necesidades que detectamos, y creo que es bueno además hacer este ejercicio para saber cómo puedes mejorar, tienes que saber dónde no estás llegando. Primero, necesitamos complementar itinerarios formativos. Nos hemos dado cuenta de cuestiones como que allí donde teníamos FP de grado medio no teníamos la posibilidad de que el ciclo se cerrara y tener el grado superior. En el mismo momento en que detectamos esto, implantamos dos nuevos ciclos. Uno, en ganadería en Palencia, porque tenemos ahí la escuela de ganadería en Viña Alta, en la que ha habido algunos jóvenes que se han formado precisamente, y otro, de vitivinicultura en la Santa Espina. Faltaban esos dos ciclos y lógicamente era lo más sencillo para implementar. Hemos visto que hay que compensar los desajustes entre la especialización productiva y la especialización formativa. Es cierto que no toda la formación es la que se necesita ni para la empresa agraria ni para la industria agroalimentaria. Tenemos cursos que no son los que se están demandando y sin embargo, nos falta formación que sí, en este momento, demanda tanto la industria agroalimentaria como la empresa agraria. Y también desequilibrios territoriales, y esto es bueno saber. Por ejemplo, en Ávila estaba cerrada la escuela, vamos a abrir la escuela de Ávila con un módulo formativo adaptado a las necesidades de la provincia, por poner algún ejemplo. Y adaptar también no solo a las características productivas, sino también a las posibilidades sociales y socioeconómicas que tiene cada zona. Hay zonas en las que, por mucho que hagamos, no vamos a generar actividad y sin embargo, en otras se puede implementar planes y programas regionales. Una vez analizadas necesidades y oferta, se cruza en una matriz en la que se detecta que es precisamente aquello en lo que tenemos que trabajar, en aquello en lo que tenemos que insistir. Nuevas propuestas formativas de ciclos de FP, propuestas formativas de certificados de profesionalidad, propuestas formativas de posgrado y acciones formativas más flexibles y complementarias. De ahí que empezamos a ver cómo vamos implementando todas estas necesidades, cómo vamos cubriendo estas necesidades que hemos detectado. El resumen de todo el proceso. Pueden imaginar, esto es un estudio voluminoso de toda esta información. Por resumirlo, nos hemos centrado en lo que son las necesidades más preeminentes. Cuatro áreas, sistema educativo, empleo, la formación universitaria y no formal, quince líneas y veintiséis actuaciones, tanto del sector agrario como de la industria agroalimentaria y tanto para jóvenes que se quieren incorporar como para profesionales que ya están trabajando pero tienen una demanda formativa. Creo que también lo comentabais antes en la mesa, la necesidad de estar permanentemente formándose y reciclándose. Y esto lo haremos a través tanto de la vía formal, lógicamente en ciclos de FP, certificados de profesionalidad o formación de posgrado, como a través de la formación no formal con líneas de ayuda, las agrobecas que ahora explicaremos o incluso la sensibilización en colegios rurales para fomentar la imagen que tiene la industria agraria y las posibilidades que tiene la incorporación al campo o la industria agroalimentaria. Lógicamente todo coordinándonos las tres consejerías avanzando fundamentalmente en la formación dual y en las prácticas y aquí además tengo que reconocer que una de las demandas que han planteado ha sido una de las demandas que más hemos identificado. Es imposible que las escuelas agrarias ni las escuelas de FP tengan el mejor tractor y el tractor más moderno y la maquinaria más actualizada, entre otras cosas porque cambia permanentemente y varias veces al año y así debe ser. Pero sí es posible que las escuelas ofrezcan prácticas con ese tipo de tecnología y ¿cómo lo hemos hecho? Pues primando en las ayudas a la modernización aquellas empresas que acogen alumnos de las escuelas para hacer las prácticas de modo que acompañada a la financiación para comprar maquinaria, para renovar la tecnología en la explotación va la capacidad para que los jóvenes que están en prácticas en el sistema puedan utilizar esa última tecnología y saber de su manejo. Esto fue una modificación ya de la orden de modernización de explotaciones que se convocó este año. Y lógicamente incentivar también y buscar ese reequilibrio territorial. La formación no formal realmente tiene que servir para complementar todas las demás o para ser incluso el punto de partida en el que se captan aquellos jóvenes que luego pueden necesitar una formación más complementaria. Es cierto que la formación en este momento está evolucionando, lo que era ya la evolución de me quedo en la explotación de mi padre y solo con la información y que vaya por delante que bastante han hecho los agricultores en esta comunidad autónoma sin la formación muchas veces necesaria para hacer rentables las explotaciones en las condiciones en las que se venía trabajando. Pero me ha gustado muchísimo escuchar cómo una vez incorporada y además una mujer que lo ha explicado aquí perfectamente, vio la necesidad de tener esa formación, de hacer el módulo, de convertir su explotación en una empresa, de su explotación ganadera en una empresa competitiva. Y gracias a esa formación en este momento lo ha conseguido. Pondremos en marcha becas para la especialización productiva en aquellos puntos donde más y mejor formación haya en ese momento para el ámbito posuniversitario. Y lógicamente el aumento de la oferta. Las demandas, ¿cómo las vamos a cubrir? ¿Cómo vamos a cubrir todas estas líneas? Pues por resumir, lógicamente ya he dicho la oferta de itinerarios formativos completos en el sector ganadero y agrícola, el módulo de ganadería en Palencia, el módulo de pasajismo y medio rural en la Santa Espina, además del de vitivinicultura que ya está implantado, nuevos ciclos en la familia de industrias agroalimentarias, la distribución territorial formativa ajustando ciclos a necesidades. Por ejemplo, nuestro centro ecuestre, la Escuela de Formación de Segovia, no tiene un módulo de producción ganadera vinculado a actividades ecuestres y es una actividad ganadera en la diversificación que puede ser interesante, o de jardinería y floristería en nuestro centro de Burgos y producción agropecuaria abriendo de nuevo la Escuela de Ávila. Tenemos que reconocer los centros de formación agraria como centros integrados de formación. Este primer paso ya lo hemos hecho, pero queremos además que los centros tecnológicos que tiene la consejería puedan servir también de centros de formación integrada. ¿Por qué? Porque en este momento muchos de los cursos, muchos de los módulos de formación para el empleo que podría ofertar la Consejería de Empleo y ahora lo diré, es que han duplicado la oferta en estos años, no se pueden impartir porque no tenemos espacios. Y sin embargo, tenemos centros tecnológicos dependiendo de la propia Consejería de Agricultura que una vez determinados y calificados como centros integrados pueden perfectamente servir para los cursos de formación para el empleo. Por lo tanto, optimizar todos los recursos que tenemos y aprovechar todos estos centros y trabajar fundamentalmente en esa FP dual en la que hemos visto esta mañana, es fundamental estar trabajando, tener prácticas reales y que te apoyen y te orienten en los riesgos, en la aventura y en la desventura. Pero hay que conocer los riesgos cuando uno emprende y va a ser empresario. Necesidades también y actividad que vamos a desarrollar en formación profesional para el empleo, incrementando la oferta de certificados de profesionalidad de 8 a 15. No es poco la oferta que se pone encima de la mesa. Yo tengo que agradecer solo a la Consejería, al Consejero de Empleo, porque estamos duplicando la oferta de formación para el empleo. Estamos aumentando la adaptación a la especialización formativa en estos centros, como decía, de la Consejería participando en los certificados y también los centros tecnológicos. En el ámbito de la formación universitaria hemos empezado a trabajar ya, el máster de gestión en empresas agroalimentarias ya está implantado en las dos universidades, en Valladolid y en Burgos, está funcionando bien. Y el verano pasado implementamos un nuevo modelo de trabajo, de formación, en el que hemos denominado Agricul, en el que comparten jornada de trabajo en un máster durante una semana estudiantes universitarios e industrias agroalimentarias. Estamos formando talento, queremos retener el talento en Castilla y León. Por lo tanto, el que se conozcan los empresarios y las personas que están haciendo la formación universitaria es muy importante. El resultado del primer curso que hicimos este mes de junio ha sido espectacular. La mayor parte de los estudiantes han hecho prácticas en alguna de las empresas que participaron y algunos de ellos se han quedado trabajando en las propias empresas. Y la implantación de un programa de becas que antes señalaba fundamentalmente para que la especialización productiva se aproveche allí donde mejor se oferta. Será Castilla y León, será España o será el resto del mundo donde mejor podamos estar formados, pero siempre con el compromiso de que la actividad se va a desarrollar en Castilla y León. En cuanto a la formación no formal, esta es la que más flexibilidad nos permite, sin ninguna duda. Y va a ser complementaria de todas las actividades que queramos desarrollar. Queremos adaptar la formación a la especificidad territorial, como comentábamos antes, y a las necesidades detectadas. Me ha gustado ver que las necesidades que hemos detectado son precisamente las que han planteado aquí la FIAP, han planteado aquí el representante de Santelmo y ha planteado aquí el representante de la formación de carnes selectas, iba a decir, de campo frío frescos. Fundamentalmente, 40 actividades hemos detectado, ahora vemos las que se han detectado en cada una de las líneas. Queremos consolidar el máster de maestro Frommelier y el curso internacional de sumilleres y además dar información en los colegios rurales, como antes comentábamos, para fomentar la iniciativa emprendedora en el sector agroalimentario y en el sector agrario. Seis nuevos ciclos de FP, siete nuevos certificados de profesionalidad, dos nuevas acciones, por lo tanto, vinculadas al posgrado. Y 40 nuevos tipos de acciones formativas vinculadas a la sanidad, al control de los alimentos, a la seguridad alimentaria, a la internacionalización, al ahorro energético, a la eficiencia energética en empresas y en explotaciones, a la industria 4.0, a lo que es la evolución tecnológica, fundamentalmente entre estas 40 acciones nuevas formativas que se ha detectado que tenemos que ir poniendo en marcha. Estos son los mapas del trabajo y el estudio que se han venido realizando. Están fuera también, pero se pueden ver con más detalle, lo pondremos en la página web. Y acompañado con toda esta detección, este profundo análisis, lo que hace falta es ver cómo empezamos a trabajar en todo esto. Si hasta aquí hemos hecho un estudio de cómo estaba el sector, lo que tenemos es que aprender e implantar no solo las actividades nuevas, sino una nueva forma de dirigirnos y de orientar esta formación, realmente no a lo que podamos entender o podamos conocer, sino a aquello que realmente pueda tener demanda en el mercado. El modelo en el que partíamos era un modelo individual. Como bien habéis dicho, algunos de los jóvenes decidíais viendo lo que había, simplemente, entre formación profesional para el empleo, los cursos de incorporación que van acompañados de las ayudas de incorporación a la empresa agraria y que imparten las organizaciones profesionales agrarias, a la universidad, a la formación o formal, o el ciclo de formación profesional, tanto para empresa agraria, empleo como industria agroalimentaria. Incluso vimos que hay déficit de formación práctica en el ámbito universitario hasta el punto que hay alumnos de la universidad que después de terminar el ciclo universitario vienen a las escuelas de formación profesional para tener una parte práctica y alumnos que, en sentido contrario del FP, habéis pasado la mayoría al ámbito universitario. Y en este sentido, lo que hemos hecho es establecer un modelo de trabajo proactivo, pero absolutamente coordinado, de modo que se ofrezca todas las posibilidades y haya una mayor vinculación, si hablamos del grado medio y del grado superior, con la universidad. Estamos pilotando con la Universidad de Valladolid para que los últimos cursos de grado superior estén lo más ajustados en la FP, yo le sigo llamando FP, porque es como nos entendemos todos, estén lo más adaptados en la actividad curricular, en las asignaturas, los créditos, en este momento, a la demanda de la universidad y, por lo tanto, se acorte el periodo porque se convaliden certificados, se convalide una parte de esa actividad en el ámbito universitario. Por lo tanto, sería acortar todo el proceso formativo de grado superior, complementado con las becas, con el máster o con esta formación ya más práctica y vinculación y coordinación con el ámbito industrial a través de Agricul. En el ámbito de la formación no formal complementaria, exactamente lo mismo, vinculado a estas 40 actividades detectadas en las que ahora no estamos llegando todavía, con una permeabilidad absoluta entre la formación profesional para el empleo y el grado superior, de modo que podamos, insisto, sea por la vía que sea, cerrar un circuito y acortar todos los ciclos y el reconocimiento de las competencias. El objetivo, ordenar, facilitar y ayudar en todo el ciclo de formación a aquellas personas o que lo inician de nuevo o que, estando trabajando, quieren tener esa actividad. Para eso, ponemos a disposición, vamos a poner una persona que apoye directamente y que module todo lo que es la actividad de formación. Le hemos llamado agrotutor, que lo que va a hacer es ofrecer y explicar todas las alternativas y hacer el acompañamiento hasta la empresa agraria en funcionamiento. Lógicamente, esto no es gratis, a nadie se le escapa que si abrimos nuevas escuelas y ponemos nuevos ciclos formativos, esto lleva un presupuesto, un presupuesto importante. Partíamos de un presupuesto de 15 millones de euros en el año 2015-2016 y queremos incrementarlo paulatinamente. Lógicamente, los módulos se irán implementando hasta los 20 millones de euros en el año 2020, de forma que serán 5 millones de euros más en el periodo y estaremos hablando de 75 millones de euros el coste de implementación, lo que va a ser la implementación de este nuevo modelo, fundamentalmente vinculado a personal de los centros de formación agraria y agroalimentaria en los que estamos trabajando. Por lo tanto, una nueva forma de trabajar, absolutamente coordinada, absolutamente flexible y adaptada a las necesidades del sector empresarial, que nace hoy, pero que nace con vocación de cambio permanente. Si por algo se tiene que caracterizar este programa de formación, es precisamente por estar permanentemente adaptándose a las necesidades del sector agrario y a las necesidades de la industria agroalimentaria. Y en esta línea es en la que os quiero agradecer lo que habéis hecho, pero agradeceros aún más el esfuerzo que os vamos a pedir a partir de ahora para que sigáis ayudándonos a acertar y a implementar aquellos módulos de formación, tanto del empleo como no formal, que se vayan necesitando a lo largo del tiempo, sean del nivel que sean. El éxito de este programa dependerá de la capacidad que tengamos de sumar y de coordinarnos todos los que estamos aquí para ayudar a que la empresa agraria, el sector agroalimentario, sea cada vez más competitivo y adaptado a los tiempos y, por lo tanto, más atractivo y más desarrollo económico y empleo genere en nuestro medio rural. Muchas gracias. 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 Gracias.